Veinticuatro Sucom veinticuatro ¿Qué? Mi nombre era Play No, lo maté No, no, no No, no Lo maté Lo maté Bueno, igual, suscríbete a mi canal Estabas en directo Sí, estaba intentándolo Estaba intentando Te estoy mirando bien Estaba intentando Estaba intentando No me ha salido, lo estaba trolleando horriblemente Ey, Ian, cómprate el de piedra para que no tijeras Me lo puedo comprar Pero no sé si hacerlo, ¿sabes? Tío, que a ti te suenan las pavos Capullo, que apenas tengo 250 Pero, tío, tú estás forrado ¿Cómo que forrado? Como si fuera millonario Casi Pues que no soy millonario, estoy Que así lo eres Joder Ay, no Me refiero a este negativo, no, pero Esta vez me estás mirando porque a mí no me parece que me están mirando Ahora ya no, tío Me he ido, no iba a ver ahí un penoso jugando, ¿sabes? Vale Vale Prometí a mí mismo no llorar Pero no puedo No lloré No lloré Y a no lloré Y no lloraré A ver si ganó la partida en directo, ¿sabes? Pero tienes algún suscriptor Tengo seis suscriptores, más o menos Si te has suscrito, tengo seis Si me has suscrito, Ian ¿Cuántas cuentas te has creado? Una Uuuu Es un monster ¿Y qué sabes tú? ¿Tú qué sabes tú? Una Y en la de Zocón ¡Je! ¿Yaown' suscríbete a mí canal Es que estoy escuchando Es해야 de Vale ¿Dónde está? Este ahí venga, métete al video y dame like Si no te sirvió de nada Oye, ¿sabéis divertido en la caseta de Joan, no? Puede ser ¿Puedes estar aquí? A ver, mi culpa no es perra A ver, estoy en Estados Unidos Tampoco te creas ¿Desde cuándo? Desde un año Por eso este año no me han visto Si te vi el otro día yo ahí Pensaba, pensaba que estaba muerto Pero en realidad no ¿Pero que estoy yo antes? El dos contra el cu No Ya, no hemos jugado temporadas cooperativas desde hace tiempo Ya, es que no tengo el PS Plus Pero si, no dice ¿Ya te lo compraste? No, la tarjeta tengo Pero no la ha gastado ¿De cuánto es? Es un rata Me mataron El tipo que me mató se queda 51 de vida ¡Qué divertido! ¿Vienes o me voy jugando a una? Procura hacer lo que estás haciendo No, ya, no, ya, no No, ya, no ¡Chico malo! No, ya, no No, ya, no No, ya, no No, ya, no Dios, que golpe más bajo, ay Dios, no puede ¿Serás capaz? No, 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 no se lo digas Venga Chico con mi y cuatro Chico con mi y cuatro Y hace meses en el video de YouTube ¿Qué pasa? Joder, te invita como cuatrocientas veces Dios, que te den Ojalá te atropelle mi trailer, tío ¿Johan, te unes o qué? Joder, treinta años Eh, y dos meses, eh Chico, y Johan no entra, tú ¿Qué cojones? Venga, Johan, me uno y yo Me uno y yo que tú tardas treinta años Mira, yo me uno y yo a la primera Tú tardas treinta y dos años Venga, va Eh, que todavía es mi hermano He entrado A un A descansar A una mesa De repente ¿Qué? Dale listo, venga ¿Johan, te has comprado el de pie, papel o tijeras? No ¿Te lo compras? ¿Johan, pero a mí me sale bugado? Porque yo sacaba papel Y Alex decía que le sacaba piedra Ah ¿Qué mierda? Bueno No sé si comprarme el personaje este Solamente por la mochilita Para el personaje No tengo dinero, no tengo dinero Eh, tengo A ver, he vendido la Play 3 Ahora mismo tengo dinero Pero lo voy a gastar con mi novia Ah, vale, tío Perdón, Ian No te perdono porque No te pego porque no quiero Pues si lo es Puedo jugar Creo que eso se escucha Pero va así ¿Johan, le puedes dar al listo? Eh, ya estoy Ah, a mí no me ha metido ¿Estás en la parte De la lista? Salte, anda ¿Te unes o me unes? No puedo Otra tipo de extraeforma No puedo No puedo No puedo ¿Puedes? ¿Puedo ahora? Maldito, no mire Oh my god Hijo de su madre Bueno, me da la paliza Que flipa No Tú, Johan, no sé qué pasa Tú le has dado al listo Yo le he dado al listo Pero no me mete Ahora, por fin Nuevo suscriptor Vicente Me aparece la notificación Mira, no me ha metido ¿Dónde está? Sí te ha metido, perro Te veo ahí Casi Este me ha dejado el mando Con una mano Que la gente no critique Oh, tengo seis suscriptores Dios mío Por favor, que alguien me dé un beso Tu novia Jaja Como lo has sabido ¿Dónde? No sé ¿Dónde quieres caer? Yo quiero caer en saltito Tengo la pantalla así pequeña Así que No veo mucho Ya, te caes a la torre A ver, no es mi culpa Si la torre Si la torre tiene cosas No es mi culpa No puede ser Pues si Me vio un rato Y me roba el arma Ah, llevan vendas a mi No, yo creo que no se le va a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, trata de mierda Me roba El arma y la va Llevan, tengo vendas Vale, ahí hay vendas Ahí hay vendas Ah, un botiquín Ya no te pongas más vendas No, de verdad Ya ven acá Te tiro el botiquín Tío, si tens vendas y... 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 y sordete para que prenda el botiquín Tío, eres tonto Eres masoqueta porque vuelve a venir en casa Y... 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 No, está bien Bueno... mejor terminamos si nos aseguramos que no haya nadie Por detrás Por detrás Uh, me tío en la cabeza Bueno Cuidado Es que venían en pelota Yo también aparezco en el audio, ¿no? No sé, no creo Déjame ver Sí, sí, aparecís en el audio correctamente ¿Sigues en directo? Sí No sé Lo haré hasta las 2 de la mañana y ya está Me iré a dormir ¿Sigur que un suscriptor es tu Girlfriend? No Hombre Es que si el día de que te canales es el de hecho Cállate, anda Te he hecho el directo Joan, suscríbete Anda Yo sé que quieres Joan, suscríbete Es una orden Ahí pidiendo suscriptores Sí No sé como los demás que dicen Vengan a mí suscriptores Yo los pido Joan, ya sabes dónde, ¿verdad? Joder Ya te he puesto dónde anda Creo que algún día sí empezaré a crear una cuenta buena y empezar a grabar bien Porque esta cuenta No, porque esta cuenta tiene mi nombre real y todo Jaja Lo peor de todo es que he caído muy alto Viene gente por ese caso Joan, en tu casa parece muy bonita La chacoa no está de muy La chacoa no está de muy guapa Madre mía, Joan ligando en forma Que será lo siguiente Necesito mi escudo ¿Qué es esto, cabrón? Ahorita que está a la J-J-J Esto me ha metido, cabrón, esto Al que me ha matado estaba empanado, así que No, hombre Y yo también Estaba distanteando Dejarme a la puerta A fallar un pojón de balas Iban, aquí hay escopio de toda la puerta Acá hay dos personas Acaban de entrar a la casa esta Un segundo que no toman el mismo escudo Están en esa fábrica Si Debajo lleno Ah, no, pero No me lo creo, soy perro Mata al otro, anda Joan, ven acá, curame Ven acá arriba, ven acá arriba Te viene, te viene, te viene, te viene Vete, vete, vete Estoy muerto Están jugando fatal Joan, porque siempre que conseguimos matar a alguien Viene otra persona a ratearnos Que ellos ya se han vuelto a matar Si No, Joan, ¿para qué te cambies el personaje en el último segundo? Ay, perra Ah, tengo que jugar con ese personaje de mierda Venga la hitbox Vamos a la cartel Venga un equipo Un poco más Vale Yo estoy en el corre No soy imbécil Ay que pendeja Y el que es pronto Apunta 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 puede Después se puede Oh Madre mía que pero Puto 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 Por cierto vamos a por el otro tipo Que esta en el otro lado Espera que eso tengo el flanque Alcan de romper aqui Agua sube tu No 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 ¿Qué? ¿Qué? Tiene que ir arriba Gracias ¿Qué? Cada vez que vengo a la cárcel me acuerdo cuando estuve y me quitó mi escala agendaria en mi cara. No, yo dije, yo dije, eso es mío. Y de repente, oh, esta cosa es tuya, y se lo llevo en mi cara. Díselo Joan. Yo estaba rompiendo y le damos en plan... No, este ve, este ve, este ve, este ve, este ve, este ve. Y se lo tomó. Si quieres una pistola pesada. Lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero es mi escudo. Dame la mía, si me tengo 140. Escudo, y yo te doy una escuda sin cuenta, y tienes la escena de escudo. Tío, 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 tío. Está bien, tranquilo, está bien, tranquilo, estamos en el directo, tranquilo. Recuerda que todo lo que dices está grabado y lo puedo manipular, así que cálmese. Me lo puedes manipular con que llega tío, 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 tres veces. No. Abuso sensual. ¿Estás mandando tu tío? ¿Qué pasa? No, vale, no lo he llevado. Muy mal. Dos veces lo veo por la calle. Saludo de mi parte. Me mandó mi camiseta del Barcelona para Navidad, y aún no ha llegado. A mí que se perdió por el viaje. A mí también. Puto corto inglés va a tener que pagar, eh. Diván. ¿Es ese suministro que hay por detrás nuestra? ¿Cuál? Sí, 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 Joan. En ese. Ese todo recto. Mierda. Mierda. Me puedo dejar a alguien de atrás. Si es un lanzacohetes, te lo he elegido para mí. No, para mí. Lo pedí antes. Pedí antes otra cosa. Si es un Oscar legendario para mí. Si es un Franco teó dos para mí. Ala, ya. Ya no es nada para mí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me ha hueado. Llévate el escudo porque no puedo. ¿De cuál vendas? Sí. Porque yo llevo un botiquín. Eh, eso no es biotito para mí. Parece ideal, sí es para mí. Joder, toma, niño, llorón, llorón, llorón. Toma, toma, toma. Llorón de mierda. No gusta. Agárrate el puto cofre que iba y yo iba a ir a por él. No, es que es una técnica para distraer. Que te jodas. No sé, yo, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Si no sabes, no hables. Vale, vale, vale. No me pegues. Cuidado que desde que te has ido, esto es muy agresivo. Sí, yo lo he visto en videos. Está ahí pegándole a las mujeres. Y ahora que hay un escudo. Por cierto, ese es un minis que acaba de sonar. ¿Dónde cae? Aquí. Chicos, si así se gana una partida de Fortnite Camper. Digo, ¿qué? El punto va a salir a nuestro favor, creo. Según mis teorías, el punto debería caer a nuestro favor. ¿Quién es el escopeto blanco? Perro. ¿Y qué es el escopeto por arriba? Ah, ya tengo verde. Y dirán, agárrate la de ráfagas. Y diré, no. ¿Y qué color es? Verde. Y la mía es gris, pero da igual, no quiero usarla. Entonces no. ¿Qué? ¿A mí? Ay, sí, ya ve. ¿Qué? ¿Qué? John, solamente sígueme. Ah, vale. Estoy escuchando a Bad Bunny ahí al fondo. Mi hermano. Pues que se ponga adífonos, por favor. O voy a España y solamente voy a pegarle. Vale. John, digo que mientras pegaste, si no fue Spassport. Joder. ¿A que lo pone más alto? Sí, estaba clarísimo. Estaba clarísimo. No, 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 no. Dejo la granada si pido y pillo más oscuros. Si quieres. No sé, que tengo diez. No sé, si quieres. Ya me cansé. No sé. Que todo el mundo sabe de Bad Bunny menos yo. Chambea, jala. Me la vas a ayudar. Vaya a cambiar un icono. Pero algún... Porque es un icono, Robin. Pero... 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 Ahora voy a decir. ¿Por qué? Ya me voy a ver cómo cae ese suministro. Ah, lo veo. TNN, no estoy muy rato. Vamos, te suministro el suministro, tú. Suministro el suministro y voy a poner lo que se vea. Manchalar a las granadas impulsadoras, ¿me las llevo? Nah, no. Muy bien. No me trollees y estaré feliz. He trolleado dos amigos esta mañana y querían su venganza. Tranquil, yo soy racista, pero me paro. Vale. O... Sal de mí y yo. Por cierto, ¿dónde cae ese suministro? Eh, ya tengo tres, ya tengo tres. ¿De qué? ¿Vote quién es? Ah, vale. Esta casa sería buena posición para mí, Franco. Sí, eh, creo que no abierto su suministro. ¿Dónde está? Ah, no, no, aún está ahí. 345. Ah, aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Eh? Tú, tú ninja, cálmate. Era más de uno. Uh-huh. Espérate que le lanzo el lanza huevos, anda. Joan, estás a... Joan, ¿qué coño haces con uno de vida? Sí, tú, ¿por qué me aceptabas? ¿Por qué me aceptabas de cuánto estamos reales? Vale. Mira, con uno de vida. ¿Qué te hagas? Vale, este soy yo con uno de vida, hija. Este soy yo con uno de vida. Ven acá que te dé un botiquín y... 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 Ok, que aguantar de este niño, de verdad. Yo creo que mis huevos han... Mis huevos han hecho algo de daño, ¿eh, perro? No sé. Sí, porque mis huevos han reventado todo, ¿sabes? ¿Tienes lanzacohetes? Es que, Ian, tú tienes... No me lo digo. Ok. No me lo creo. Menores como tú. Ah, ¿tienes lanzacohetes? Tienes un poco de... Musición, digo. Ah... Pues... Sí. Ian, voy a poner música de Bad Bunny. Que me... Que me queremos. Estoy en directo, no jodas. ¿Puedes cogerlos? Ah, ah, N.O. Puedo que ir, me antecreo que... Ya, pero que dos minutos salgas. Ya me enamoré. Ya me enamoré. Si, yo tengo una baja, soy en directo, comparte, por cierto su suministro cae en tu cara, en 294 cae su suministro, no para, se ve, se ve, se ve, para cálmate, que no, que no quiero que en mi video no se escuche mi voz y se escuche tu mierda de video, No, quería poner música, o el copyright, venga, el copyright que me sale, venga, perro, no lo hagas, Hostia, 240, peña, puede ser, esos trucos, llámelo, puede ser, porque le estoy, le estoy viendo construir, ¿le disparo? No, pues ya lo he hecho, ojalá te saliera de mi sitio dirigido, O me llevas, eh, me han disparado Voy a hacer la escena de alguien justo, por tanto, de oro Joan Ah, los veo, vení Le di Bueno, cruceamos Estoy muy lejos, pero vale, voy de camino, aguanta Bueno, espero que un poco aquí Déjame pillarle la espada Ah, voy yo disparando un poco, es que... Sí, dispara un poco a la base, que voy a tirar huevos Ellos también tienen huevos, madre, me acabo de comer uno Cuidado, loco Bueno, tío Mamá, me tomo un escudo, estoy en segundo, ahora que yo voy a ir a rusear y yo ¡Vamoo! Por lo menos puedes cerrar los goles, Ian Ian Ian, corre, yo ya tengo que entrar, yo sí Corre, yo tengo que entrar, bueno ¿Tienes mis escudos? Ah, en él ¿Tienes no? Barril Yo ¡Joan! ¡Joan! ¡Ayuda! Ian Venga ¿Qué pasa este? Los goles los puedes celebrar Despacito Aquí delante hay otro hidro Vale, Joan Pero los de la montaña, pero los de la montaña tienen la ventaja No, Joan quiere que... Te dije despacito, puta madre Joan Aquí delante hay otro también, ¿no? ¿Tienes un... en ese tenemos otro ¿Tienes escudo? ¿Tienes los de la montaña? ¿Para ti? ¿Escudo no? Pues toma, tengo dos Así que agárrate uno y yo tengo uno ¿Qué haces? A ver, coge el botiquín ¡Ay! Oh no, mierda Vale, es de todo ordenado, si es que eres... ¿Qué Dios? Es que los putos de mierda, ¿qué hacen? Quiero un lanzacohete Joan, déjame las granadas Entro Y salgo con... No, entro Entro a la tormenta y salgo con las granadas y ya Venga, vamos a ver si me sale La cuestión es que dejo por esto, ¿sabes? No puedo dejar nada 15 segundos, venga 5 segundos para correr ¿Quieres ir a rushearles y ya está? Hombre, vamos a morir, no sabes, ¿no? ¿No? Ah Por cierto, la tormenta quita 5 Ya, ya Este suministro se ve muy carnadoso Joan, tenemos que detectar eso, si... ¿Cuántos quedan? Joan Espérate, cálmate, cálmate Tengo lanzaderas, ¿para qué te metes de cabeza? Pues, tío, yo qué sé que iba a existir en el anterero Mira, quedate ahí, quedate ahí Voy a ir y por abajo te pongo los atalers y le subimos ¿Te parece? Vale Pero bueno, hasta aquí ahí fuera también Oh Espérate Ahí en el anterero Ah, perro, atrás de los mitrís nos ha seguido ¿Tú qué, este hombre está? Tú mal andado No, me lo creo No, me lo creo No, me lo creo Corre, 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 corre De dónde No me la juego con ese tío. Digan que estamos bien, que estamos bien. No, pero no estamos dentro. Porque estamos bien, que se están peleando ellos. Creo que quedan dos teams o tres personas. Ah, los teams... Vale, ya lo he visto. A veces se queda quieto, déjame aprovecharlo. ¿Cómo no le ha dado eso? Allá en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica, en la fábrica. Sube, sube. Hay uno que intenta rushearnos. Estoy loco, cuidado. No puede ser, así no. Así no, así no, así no. No puede ser. O sea, han ganado. No me aseguro. Sí. Perra. Buenísimo. ¿Qué mata? ¿Qué mata? ¿A ti te han rematado, Joan? No, sí. No, sí, no, sí. No, sí, no, sí, no, sí. A perro, trae el ombitriz. Este tío me ha reventado. No, 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 no. Yo, en la siguiente, en la siguiente juego. Calle un momento, calle un momento. No, tengo que recargar. No, no, no. No, 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 no Pero como el huevo tiras de vida, tu? Ya de encima estaba la pared, no entiendo como eso quita tanto No entiendo como me quita tanta vida No me voy a destruir tanto, tu? Eh, que puto asco Puto huevo de mierda Y gana las partidas, sabes? Que mierda Vas con unos 62 Tu me ore Me estoy llevando A ver ¿Eh? ¿Aquí te lo digo? ¿Aquí te lo digo? ¿Tengo un día de esa vez? ¿Vale? 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 ¡Mierda! ¡Ya! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ven acá! ¡Buenísimo chaval! ¡Vamos! Te tiraba... Espérate... Por algún lado ¡Aca! ¡Armas! Y de paso te tiro sin cuenta ¡Vamos! ¡He puesto un muro! ¡Asqueroso de mierda! ¡Que pasa! ¡No se pone el muro de mierda! ¡No se pone el muro de mierda! Yo no Si eso paro el directo Gracias por ver el video